Hola amigos de la historia, bienvenidos a una nueva sesión de un profesor. Yo soy Óscar y hoy voy a hablaros del imperio maya, un breve resumen de lo que fue el imperio maya. Bien, el imperio maya fue uno de los más grandes imperios que se dieron en la América precolombina, es decir, antes de que llegaran los españoles, antes del descubrimiento de Colón. Y es de las pocas civilizaciones cuyo colapso no se debe a la llegada de los españoles, pues colapsó mucho antes. De hecho, esta civilización está situada en Mesoamérica, es decir, que comprende zonas de México, Guatemala, Honduras y Belice, y para que os hagáis una idea, pues va desde las costas del Pacífico hasta la península del Yucatán. Es una zona muy fértil, con muchos recursos, y además está rodeada de montañas y de grandes ríos, lo que preservó a esta civilización de invasiones por parte de imperios colindantes. Hay que saber que es que fue una civilización muy avanzada, tanto en lo económico, como en lo social, como en lo cultural. Luego iremos viendo, pero a todos nos viene a la cabeza el calendario maya. Y, como digo, como era una zona tan tan fértil, permitió que el sistema agrícola que ellos desarrollaron permitiera crear grandes ciudades-estado, como podrían ser Tikal o Chichen Itza, Copán, Palenque... Es decir, en esa zona había distintas ciudades-estado, normalmente guerreaban entre ellas, pero con amplias zonas de influencia. A medida, pues, que el imperio va creciendo, van surgiendo nuevos trabajos con la consiguiente estratificación social. Tanto es así, que en cada una de estas ciudades-estado, podríamos decir que en el centro vivía la clase reinante, la clase gobernante, alrededor en la ciudad vivían los artesanos, los profesionales especializados, y ya fuera extramuros vivía... estaba el mundo rural donde vivía el campesinado. Como hay que entender, claro, que esta civilización, el pilar de su economía, era la agricultura y la ramadería. Culturalmente, como he dicho antes, era una civilización muy avanzada. Tenían un alto conocimiento del medio y, sobre todo, se habían dedicado y tenían muy estudiado toda la astronomía, la observación del cielo, la observación astronómica. También destacaron en pintura, escultura, arquitectura. Recordad, si no, las grandes pirámides escalonadas, los grandes templos que se han encontrado de esta cultura. Como digo, también dos hitos culturales de la civilización. Por una banda, por una parte, el calendario maya, que es uno de los más avanzados de la época. Y, por otro, aunque ellos no habían adoptado ningún tipo de escritura, sí que tenían jeroglíficos que les servía para explicarse la vida y su propia historia. La religión era un pilar de la sociedad en esta civilización. Eran politeístas, creían en diversos diosos que cada uno representaba alguna fuerza de la naturaleza. Y también es recordada esta civilización, sobre todo, por los sacrificios humanos para aplacar a los dioses o pedirles beneficios a los dioses mediante la sangre humana. Religiosamente, como digo, creían que el tiempo era cíclico. Es decir, ellos creían que el mundo se había destruido, se había creado cinco veces y destruido cuatro. Y es por eso que estaban tan preocupados por la mesura del tiempo para saber cada cuando se iba renovando todo. También creían en la vida después de la muerte y, como he dicho antes, practicaban sacrificios humanos. Veamos ahora un poquito el porqué del fin de la civilización. Actualmente tampoco está muy claro, no se saben bien bien las causas. Hay diversas teorías, pero quizá la más aceptada es la que dice que fue debido a tres grandes causas. La primera, una enorme sequía que se dio hacia el siglo octavo noveno después de Cristo, que es cuando empieza el declive de la civilización, pues se cree como una fuerte sequía. Además, la costumbre de los mayas de ir deforestando la jungla para tener campos de cultivo, hasta que llega un momento que el terreno no podía proveer suficiente a la gran masa humana que se había desarrollado con el tiempo en esa zona. Y, por último, las guerras que siempre había entre diversas ciudades-estado. Fue todo esto que, todo sumado y conjuntado, propició el declive y abandono de las grandes ciudades mayas. Tanto es así que cuando los españoles llegaron, sólo encontraron las ruinas de los templos y las pirámides. Así pues, amigos, hemos visto un breve resumen de lo que fue y significó la cultura maya y espero que os haya interesado. Y, como siempre, recordaros que en nuestra página web unprofesor.com encontraréis algunos ejercicios que os hemos preparado de este tema, así como otros temas que os pueden interesar. Sin nada más que añadir, me despido de vosotros y os emplazo a una nueva sesión de un profesor. Muchas gracias y hasta pronto.